El programa en vivo, Ojoa, alcanzó un índice de sintonía espectacular, pero no le ganó a Harry Potter. Perdió con Harry Potter. Es decir, un mago, puede más que el dios y que el rey. Eso quedó demostrado en Argentina, donde después hubo cabecitas entre ambos. Ante el aplauso de la gente, digo, Armando Maradona y Edson Arantes de Nacimiento, compartieron escenario con una pelota. Ambos extraordinarios, ambos figuras, ambos, sin duda, los dos más grandes futbolistas de todos los tiempos. Hasta aquí el segmento deportivo, 11 en punto de la noche, nos reencontramos con muchísimo, tomando en cuenta que Perú juega mañana y también con gran cantidad de goles en el fútbol internacional. Hasta aquí el segmento, buenas noches. Bloque Deportivo de 24 horas, edición central, llegó a ustedes.